¡Buenos días, solecitos! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Esta mañana estamos muy felices porque tenemos como conductor invitado a un joven muy talentoso que además tiene una vibra increíble. ¡Bienvenidos al sol, Roger! ¡Gracias, gracias! ¡Buenos días! Estoy muy emocionado de estar aquí en la televisión, levantarme temprano con todos ustedes y además con un gran equipo. Así que nos vamos a divertir, la vamos a pasar muy bien y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. ¡Vámonos! Bueno, y también queremos leerlos con el hashtag A los suegros hay que... Ok, no lo voy a decir nada. ¡Dilo! Cuidado porque te quedas sin suegros. Oigan, con lo que no nos vamos a quedar con las ganas es de ver a los pajaritos que siempre traen todo... De verdad, iba a decir chisme, pero no es chisme. Toda la información. Toda la información de espectáculos. Así es. Bienvenidos, pajaritos. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Bravo! Estamos arrancando semana este lunes 19 de agosto su equipo completo y conocedor de los espectáculos. Hola, Gus, bienvenido de regreso. Gracias, amiga. Anita, buenos días. Yo, buenos días. Buenos días, con colorfazuito. Arranquémonos porque hay muchísima información. El rey de la taquilla, Julián Álvarez, reacciona a la polémica de si habrá o no concierto de prófugos de prófugos del anexo que hace con Alfredito Olivas aquí en la Ciudad de México ante los rumores de que otra vez va a ser cancelado. Sale el sol. Estudios con el rey de la taquilla en Tulancingo, Hidalgo. Julián Álvarez está por cumplir un sueño más, ya que el próximo mes de octubre viene con toda la ilusión de traer el show prófugos del anexo a la Ciudad de México junto a Alfredo Olivas. Sin embargo, quiere esclarecer por qué los rumores de una posible suspensión. Hoy estaba escuchando más o menos y todo, les soy sincero, les echaría mentiras y les digo, oye, ¿cómo van las cosas? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Lo que les dije, vengo llegando ayer en la noche, me levanté a las 5 de la mañana y de ahí para acá no he dormido nada, hija. Y no he estado, pues, es más, es más, y no he querido tampoco dar lata a Alfredo, Alfredo está andando de viaje, entonces, pues yo así como me la pasé allá y no me dieron lata, pues yo tampoco quiero. El equipo de Julio Álvarez tiene todo en regla y esta semana tendrán una reunión para definir la situación. Sinceramente lo digo así tal cual, yo desde un principio para mí, no de ahorita, incluso de antes de que existiera la amistad, yo creo con mi compa, yo escuchaba la Plaza de Toros México y desde cuando don Vicente Fernández y yo veía los videos y todo, a mí siempre me emocionó y fue como una ilusión o un sueño poder estar ahí, entonces, para mí es algo que las cosas se dan por algo y en el tiempo de, que los tiempos de Dios son perfectos. El rey de la taquilla se presentó con lleno total en el palenque de Tolanzín, Hidalgo, donde hace unos años le dieron la noticia de que había caído en la lista negra, el departamento del tesoro en Estados Unidos y ahora la historia es diferente, ya todo quedó atrás, quien solo una mala experiencia. Las cosas por algo pasan, tocó vivir esa experiencia, ya la pasamos, ya la superamos, ya la aprendimos también a esa parte, hoy me toca vivir este momento y me toca vivirlo con esas experiencias, con otro tipo de, ¿cómo se dice?, de valor a las cosas y de dedicación a lo que realmente vale la pena, porque en ese entonces sí éramos un poquito, pues estábamos más chavalos, no teníamos tantas experiencias y con ese detallote que tuvimos, detallito, detallote que tuvimos, se vivieron muchas cosas. Desde Tolanzín, Hidalgo, en la cámara Pavel Cobos, sale el sol, Frayomachuca. Pues buena mancuerna, ¿no?, de ellos y por eso es que quieren repetir fechas, pero lleno, me decían, es que realmente Julián no hace tanto escándalo, pero llena todos los lugares y hay otros que no llenan, pero Julián donde se presente. Pues por eso es el rey de la alegría. Es que, ¿sabes qué?, aparte es tan humilde él, tan buena onda, o sea, si tú lo ves en el show, aparte que tiene un montón de éxitos y que canta muy bien, se la pasa firmando autógrafos y sonriéndole a la gente. Y cuando lo riega, lo acepta, ¿no?, o sea, porque se le ha criticado cuando de repente se le pasa la alegría. La alegría. La alegría. La alegría en los conciertos y él incluso lo acepta, pues sí, la gente no paga para ir a ver eso, ¿no? Para ir a ver borrachos, ¿no? No, oígame, para ponerse sí, para ir a verlos, no. Yo creo que aquí la cosa es que cuando iban a estar en el Campo Marte, pues era del Ejército Mexicano, pues cómo van a cantar, narcocorridos ahí, ¿no? Claro. No fue el lugar adecuado, ¿no? Mira, pues es que no quiere hablar, obviamente, de ese tema, que ya para ella está cerrado. Ha sido doloroso, me imagino, ¿no?, por cómo se dieron las cosas, pero también ya no quiere entorpecer el... Me contaron a mí todo lo de la manutención. Claro. Porque no quiere empezar a decir algo y que luego haya problemas con Cristian. Pero ahí sí tendrían que reconocerle que ella se ha mantenido al margen desde el día uno. O sea, esa explicación que da, me alejé un poco de redes sociales porque hay un infierno que se está viviendo ahí y yo no quiero que me toque una chispita. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Se está cuidando a ella, está cuidando a su hija y se ha mantenido al margen porque pudo haber soltado bombas y no lo hizo. Se ve que es inteligente y buena persona, ¿no? Sí, sí. Y por eso duele más que le hayan quedado tan mal. Pero también es el papá de su hija. Claro. Oye, es que lo dijiste y lo dijiste muy bien, Anita. Dice, me imagino. Pues sí, porque nunca dijo si le dolió o no le dolió. Sí, me imagino. Entonces, nos imagina, suponemos que le dolió. Sí, sí, no sabemos porque no ha querido dar entrevistas. Así es. Y bueno, mientras que asuda a esta entrevista, Cristian Nodal andaba en Chile. Ahí se presentó con gran éxito. Estuve acompañado, por supuesto, de Ángela Aguilar. El público lo recibió muy bien. Disfrutaron de la noche de concierto. Pero, pues claro, quien va a un concierto es porque es fanático de una persona y paga su boleto. No, ni modo que vayas a bucharle. Cristian Nodal y la gira Palcora tuvo un gran éxito en Santiago de Chile, pues el cantante logró un lleno total en el Movistar Arena. Ángela Aguilar, tras bambalinas, robó la atención de los presentes, pues esperaban que interpretara junto a Cristian Nodal el tema, dime cómo quieres. Sin embargo, no fue así. El concierto duró un poco más de dos horas con temas como Adiós, amor, vivo en el seis, de los besos que te di, que fue uno de los más coleados por el público. Qué padre y qué envidia de la muy mala de no haber estado ahí en Chile. No, y además, o sea, lo que hemos dicho, como, 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 es que lo dicen que no les digamos a artistas, porque artista plástico, artista un escultor. Pero bueno, él, como lo que ofrece arriba del escenario, la verdad es que lo hace muy bien. Sí, 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 sí. Oigan, y fíjense que Nodal no desaprovecha la oportunidad y así presume a su esposa en bikini durante un viaje en yate. Muchos seguidores en redes sociales comentaron que el penado de Ángela está, es muy característico de Casu, refiriéndose a los chonguitos, ¿no? Pues es que nada, que ahora no está aquí, nada más Casu puede usar chonguitos, ¿o qué? Aparte, esa sí es de envía de la mala, el aire de un yate y vaya yates que están rentando, pues tienes que hacerte el recogidito para que no te moleste. Porque con todo y que lo tiene cortito, pues sí, vuela. Vuela el aire, vuela. Exacto. Pues se ve además que no hay embarazo, ¿verdad? No, pues no. Con esa fotografía, no hay bebé de por medio, como se había rumorado. ¿Sabes lo que hay de por medio? Amor. Sí, eso sí se ve que tienen amor. Y pasión, ¿no? Pero la cosa es cómo llegaron a ese amor. Sí, claro. Que es lo que se ha criticado. No actualmente, pero sí a quién aplastaron para llegar ahí. Sí. ¿No? Ese sería el tema. Sí, las formas. Ajá. Oigan, y este video de Marco Flores ya lo pusimos la semana pasada, que él es de banda Jerez y que se hizo viral y el cantante pues estaba en estado inconveniente y lanzó silla a los músicos en el palenque de la Feria Nacional Potosina. Vamos a recordarlo porque tenemos la respuesta del cantante. Vean lo que pasa. En exclusiva para Sale el Sol aclara todo sobre este polémico video. Su compartimiento sin duda dejó mucho que desear. No puedes comportarte así en frente del público, tratar así a tus músicos y a tu equipo de trabajo, pero así lo explica. Marco Flores, líder de la banda Jerez, habló acerca de los videos que se hicieron virales donde aparece supuestamente en estado inconveniente en el palenque de la Feria Nacional Potosina y en entrevista exclusiva con Sale el Sol aseguró que en ningún momento le faltó el respeto a sus músicos. Se malinterpreta mucho porque no es cierto. O sea, es de puro gusto, es de placer, son canciones románticas y el ambiente estaba muy bonito. La pasamos muy bonito. Toda la gente que asistió al palenque, encantada. Mis músicos, encantados. Mi staff dicen que es el mejor evento que han visto en su vida. Son rosas, son flores. Es un juego que nosotros jugamos y así actuamos siempre. Sin embargo, reconoció que se le pasaron las copas. Nosotros en nuestros eventos hacemos un... O sea, nos ponemos a veces no tanto como ese día. Ese día como era palenque, pues me daban tequila, me daban mezcal, me daban whisky, me daban vodka y pues le cruzamos de todo. Y para qué te digo, pues se andaba borrachito, pero nunca perdí el conocimiento ni tampoco me descontrolo. También nos tiramos cerveza en la cara. También nos tiramos cerveza en donde caiga y todo. Nos bañamos de cerveza. Nos bajamos escurriendo de cerveza. Bueno, ese día sí me emborraché. Pa' qué te digo que no. Andaba a gusto y andaba contento y todavía ando... Ya te digo, crudo. No manches. Dijo que él nunca va a desairar a su público que le ofrece una que otra bebida. Lo que pasa es que toda la gente en un palenque está muy cerquita de ti y todo el mundo te da. Y a mí no me gusta desairar a la gente. Yo a eso voy a complacer y a hacer lo que pueda con la gente. Estábamos felices. No nomás yo, mi staff, mis músicos, todo el mundo. Y aseguró que jamás le pegaría a su equipo de trabajo. Yo amo a mis músicos, amo a mi staff. Respeto y amo a mi público. Jamás, jamás les haya una ofensa o mucho menos. Nada de eso. No soy capaz de pegarle una mosca a hombres. Con información de Omar Argueta, seguimos en Sal del Sol. Ya entendí, ahora sí, ya entendí. O sea, mal pensados, mente cochambrosa, sucia. Estaban felices, contentos. Entonces, señor, agarró y hizo... ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, ya es todo el mundo cuando está feliz y contento. Es que eso hace los hombres. Eso lo hacen los hombres cuando están divertidos. Y está súper agradable y hasta se reía. Señor, eso que usted hizo, sea malinterpretado o no, según usted, está muy mal. Muy mal es violencia. De verdad, este comportamiento a veces es que, una, le quieren ver la cara a la gente. Sí. No, de, ay, no, estábamos bien divertidos. Eso es lo que hace un hombre cuando está divertido. Pues no sé qué cantina va con sus amigos, señor, porque yo de verdad eso solamente lo veo en cantina. Y cuando ya están muy así, en el enojo, no divertidos. Entonces, y que te quieras justificar de esa manera cuando claramente cometiste un error. O sea, no entiendo por qué les cuesta tanto aceptar y ser responsables de sus actos. Claro, ya. Sí, lamentable. Lo que debería decir es que tomé mucho. Se me fue. Tomé de más. Me puse muy eufórico, con actitudes inadecuadas. A lo mejor no era contra los músicos, pero no se vio bien lo que hizo. Incluso uno de seguridad le tuvo que quitar otra de las sillas para que no la aventara. Por la tanta felicidad. Ajá, porque sí, sí. La gente hasta cuidaba sus botellas. Se la quitaban. Se la hacían para atrás. Oye, mínimo. Cuesta, ¿no? Sí, ya la quería gratis, pues no. Espero no se haya roto la silla, no me la vayan a cobrar. El piso creo que sí sufrió el daño. Oigan, en fin, vamos a darle vuelta a la información. Y hablemos de verdadera felicidad. La actriz Alma Cero se juró amor eterno en una boda con el doctor Enrique Orozco. Este fue en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un lugar maravilloso. La prensa no estuvo invitada, estuvimos a la llegada. Este, una fiesta de 400 personas. A todo lo que era. Un lugar elegantísimo. Este, no hubo, ahí no se necesitaba lana, ¿eh? Lo que sobraba era billete en esa boda. Ahí estuvimos. Alma Cero y el doctor Enrique Orozco se dieron el sí acepto. Ya son marido y mujer por todas las leyes. Se casaron el pasado sábado en el Palacio Metropolitano de la Ciudad de México. Grandes amigos invitados estuvieron presentes, como Ariel Miramontes y María Caruna. Pues se ven muy felices, que eso es lo importante, y les deseo pues todo lo mejor. Las relaciones son muy complejas, pero que se sigan amando cada día, eso es como el... Pues que sea un matrimonio muy duradero, que se quieran mucho, que se la pasen muy felices, que no pelíen. Que no pelíen. Algunos como Rodrigo Murray y Lizardo, que llegaron a última hora, aprovecharon para pedir ayuda con su vestimenta. Amigos los dos. Exacto. Y una espléndida actriz, bailarina, amiga, mamá, compañera, en fin, realmente Almita la quiere. Quiero mucho y vamos a echarnos un brindis a su salud. Pues lo que tiene es felicidad absoluta en su matrimonio, en su vida, se lo merece. Es una mujer trabajadora, es una mujer linda, una mujer maravillosa, que todo lo que nos da es bueno. Entonces, ¿qué voy a querer para ella? Todo lo mejor. No podía faltar Germán Ortega, Cupido entre alma cero y Enrique Orozco. Los dos, los dos son mis hermanos, los adoro y como digo, yo fui el Cupido. Y como digo, no pensé llegar tan lejos. Yo les dije, ay, dense unos besitos, abráces. Y este, no, no fue así realmente, pero sí fui el Cupido y me siento muy orgulloso. Ellos lo han dicho mucho y bueno, pues entonces vengo a apapacharlos. Otros invitados como Faisi y Lorena de la Garza compartieron su deseo a la feliz pareja. Contigo aprendí, nuevas y mejores emociones. Nada, que sean muy felices, que disfruten cada momento, que la vida es para ser feliz, para compartirla, para tener complicidad. Y que sepan que hay muchas personas, mucha gente que los queremos, que estamos a su alrededor. Me encanta cómo se están casando, me encanta lo que están haciendo, me encanta que es una super fiesta. Me encanta que todas tenemos que venir de negro para que ella sea la reina de la noche, así como tiene que ser. Todos los días sale el sol. Freya Machuca. Mira, ella pidió que todas las invitadas fueran de negro, qué raro, ¿no? Es que así sobresale la de blanco, ahora sí que la novia. A excepción de las damas que iban de dorado. Ah, ok. Fuiste, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Bien padre, ¿eh? Como dicen, más concurrido que los premios TV y novedades. Mucho famoso. Oye, pero cuéntanos la cena, todo rico. Había langosta, lo que pasa es que llegué tarde. Entonces ya nomás, ya no, la langosta, la langosta, la langosta. Ella, la crema de no sé qué, esa me la salté. Había langosta y pato y muy elegante lugar, precioso. Ella divina, ¿verdad? Ella hermosísima. Y él tiene dos hijos, bailaron, ella bailó con su hijo, tiene un hijo ya grande, Alma, y con los dos niños chiquitos de Enrique Orozco. Se ven enamorados. Eso sí. Eso sí, ¿no? Muy contentos. Entonces, pues, le deseamos lo mejor. Y Diego de Eri se dio unas palabras a los novios. Yo dije, va a decir, ¿y tú estás nominado? Pero no, no, no. Ay, no, que no lo nomines, si apenas me andan cazando. Sí, no, espérate. No lo dijo. Y otra que dio otras palabras fue, eh, ay, Nacasia. A Lorena de la Garza. Entonces, ay, manita, fíjate, es que sí. Entonces, uno se queda con los personajes que ven la televisión. Felicidades a Alma y a Enrique, que Dios los acompañe y que sean muy felices. Muchas felicidades. Exacto. Y por otro lado, Shanique debutó este fin de semana como DJ. Y la respuesta del público fue muy buena, ¿no? La fiesta se armó en grande. No es una broma esto. No es real. Eso es rollo de Vicky López. Claro. A ver. No, Dios. ¡Sanique! ¡Sanique! Oigan, me están diciendo una información muy importante. ¿Qué? Nunca estuvo conectada la consola. Nada más le hacía la de acá. Eh, 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 pero ella nunca mezcló. Pero aparte, baila otro ritmo. Es que acá, no, así, está de cartoncito, pero lo que sí es un hecho, y hay que reconocer, el público la recibió muy bien. Y en un momento estaba tan eufórico el asunto que se quitó la blusa transparente que llevaba y traía otra abajo, pero se quitó una parte del vestuario. Pero eso Shanique ya lo ha hecho. Sí, pero ahí en público, ahí no en su casa. Lo ha hecho en vivos. Ha dado marometas enseñando todo. Steve Aoki y... Debe preocuparse. Y David Guetta, cuidado, eh. Ahora nada más falta darle la pizza para que le empiece a aventar y ya. Y el pastelito. Exacto. ¿Cómo se llama el cuate que sale con un caramelo? Adame. No, no, no. Adame. Espérate, lo vi en Las Vegas. Gust, debe saber, Gust. Gustavo, ¿cómo se llama el que sale de un caramelo? Ay, ¿cómo se llama el DJ que sale con un caramelo? ¿Mashmallow? Marshmallow. Marshmallow. Marshmallow, cuidado, papacito, tus días están cortados. Sí, no. Shanique y Adame están... No, y Carmen Campuzano. Y Carmen Campuzano. Exacto. A ver de nosotros tres quién se la vienda. Laura Bozos también estuvo de DJ y algunos días. Dios mío. ¿A dónde vamos a parar? Yo conozco a Aras de la Torre, le hablo muy bien. Cuando yo lo veo a él, él me abraza, me abraza de esos abrazos sinceros, de verdad. Me da mi besito y así, todo. A mí me voy y todo. Súper bueno, anda súper lindo. Si él fuera homofóbico o algo así, créanme que ni me saludaran ni nada. O yo he tenido saludos de otras personas que son de como de, ay, hola y de lejitos. Pero Aras es un súper hombre, súper tipo y la verdad no entiendo el comentario que le, que le, que este, que, que Peralta le dijo como para hacerlo quedar mal. Pero todos los que conocemos a Aras sabemos que en realidad él es bueno y más porque tiene un hermano que es gay y... Que no es Ulises de la Torre. No. Aras tiene dos medios hermanos, un hombre y una mujer. No recuerdo el nombre de su medio hermano, pero él... Se refiere a él. Exactamente. Es él. Lo que sí es que en redes también publicó este comentario, Wendy. Y hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte no se vale. Yo conozco a Aras de la Torre, he convivido con él y es muy buena persona y súper respetuoso. Y es que sí, justamente la conversación se fue a eso. No puedes usar este, este tema tan a la ligera. Y todos los temas que ha utilizado Ricardo tan a la ligera y adentro. O sea, decir que el feminismo no existe. Todo es en ese sentido. ¿Te acuerdas también el día que dijo, es que están ardidos porque yo me puedo comprar cosas de marca? Y como yo soy morenito y vengo... Ah, lo de Huicho Domínguez, claro. Ajá, que dijo que él se puede comprar cosas, no quiere decir que no lo pueda hacer. Claro, y que le dijeron Huicho Domínguez porque como es prieto, porque así lo dijo él, no se puede comprar cosas. Cosas de marca. ¿No? O sea... Si trae como... Equivoque. Ahora sí. Es complejo, ¿no? Es así yo. No sé, pero aquí lo importante es que cuando salga, va a tener que ser responsable de sus actos. Porque entonces ahora la gente que lo apoya y lo defiende, están diciendo que es increíble como se tira hate y como hay una campaña de odio en su contra. Oigan, y más adelante, Gustavo Adolfo Infante abre su corazón y nos comparte uno de los momentos más dolorosos de su vida. Ay, ¿y qué les parece si vamos... Ahora sí, con Rafa y Pau. A la línea de vida al ratito, pero con Pau y Rafa, queridos compañeros, estamos con ustedes. Gracias, Gustavo. Y muy interesante todo lo que dicen nuestros compañeros. Hay que aprenderles. Oye, a la que hay que aprenderle también es a Katy, que está paseando por ahí en la ciudad. Ya ves que se la pasa bomba y está en un espacio icónico de la Ciudad de México. Nos encanta. Está exactamente en la Torre Latino. Katy, ¿cómo va todo por allá, querida? ¡Belleza! Hola, Katy. Hola, mi Rafa, mi Pau. Oigan, ¿cómo creen que me vine al mirador de la Torre Latino a traerme a mis amigos? Porque siguen de vacaciones y antes de que entren a clase se me lo merecían. Chicos, ¿están listos? Sí. Bueno, ¿qué les parece si empezamos y les doy un recorrido? Vamos a ver, pues, con cuidadito. Échense la vuelta para allá. Tú también. Familia, está increíble la vista por acá. Como ven, estamos arrancando semana, está un poquito nublado. Estamos viendo todo por acá. De este lado pueden ver que se encuentra el Zócalo. La vista está espectacular. Está súper bonita. Está haciendo un poquito de frío, pero no pasa nada porque aquí nos abrazamos. De este lado, de este lado por aquí, mientras me acompañar. El eje central. Entonces, también vemos un poquito de la movilidad. Los coches arrancando la semana, todos dirigiéndose a sus trabajos. Que, por cierto, les mandamos un abrazo a todas las personas que nos están viendo. Y también les mandamos un beso donde se lo quieran poner. ¿Qué tal la vista, chicos? ¿Bonita? Sí. ¡Muy bonita! ¡Eso! Estamos pasando lo increíble. A ver, sigamos por acá. A ver, les muestro otro pedacito. Vámonos, 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 vámonos. De este lado, estamos viendo la Alameda Central. Entonces, también vemos un poquito acá del parque. Vemos por aquí los chicos. ¿Qué tal la vista, Ángel? Está padre. Está padre, ¿verdad? Y de aquí, de este lado del mirador. Es un mirador de 360 grados. Tenemos nada más y nada menos que bellas artes. Pero bueno, mientras nosotros seguimos disfrutando de la fama que tenemos esta mañana de lunes, les mandamos un abrazo hasta el foro. Esperamos que se la sigan pasando espectacular a ustedes por allá. Nosotros vamos a estar aquí conociendo un poquito, leyendo un poquito de la historia de este lugar. Que déjenme decirles que es el primer edificio antisísmico del mundo. Pero ahorita les platico. Les mando un besito y les veo ahorita. Gracias. Oye, a ver si que gracias, Miss Katy. Se ve divina con los chamacos, ¿no? Que se agradece que sigan de vacaciones porque, mira, la ciudad está tranquilita. Qué bueno que están disfrutando con su mamá. ¿Quién sabe si las mamás están muy felices de que sigan de vacaciones? ¿No? Pero bueno. ¿Tú tú eras feliz, Pam? Yo a... Te tenía a tus noticias. Vemos, ¿no? Sí, hombre. Ingrid, ¿tú estás feliz de que tus chamacos estén de vacaciones o no? Sí, que sí, que sí. Mis hijos acaban de entrar. Así es que ellos van a la escuela y yo descanso. Un poco. Descanso aquí en el trabajo. Oigan, como les decíamos hace rato, estamos muy contentos de tener como conductor invitado toda la semana un joven que además de talentoso... Gracias. Es carismático, es lindo, está lleno de éxitos, es súper versátil, es conductor, actor de televisión, actor de teatro, escritor, locutor de radio. Vende tamales los domingos. Vende tamales los domingos. Vende tamales los domingos. Te ayuda para hacer doblaje, ilocución, conducción. Oye, Roger, pero tú empezaste bien chiquito. Muy chiquito. Que yo siempre me he preguntado para los que empiezan tan chiquitos, ¿es difícil el público que te permita crecer? Porque de repente es, no, 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 yo lo conocí así y quiero que sigas haciendo ese rollo. Mira, fue para mí una etapa muy difícil trabajar 10 años en Disney Channel porque cuando yo termino esa etapa, esa década de mi vida conduciendo Zapping Zone... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Uy, 17, 18 años. Y fue un programa a nivel Latinoamérica, pues muy importante que me abrió las puertas en muchos países de América Latina. Y el dar el salto de Zapping Zone a regresar a México con Hoy no me puedo levantar, porque estuve una temporada haciendo Hoy no me puedo levantar, era qué difícil. Veían a este chico alegre, maravilloso, risueño y luego se iba a Hoy no me puedo levantar a un personaje súper sombrío, colate, en los 80 con las drogas y me daba miedo ese salto. Pero yo creo que a raíz de Hoy no me puedo levantar y regresar a México, ahí la gente ya dijo, ah, ok, ya no es el chico Disney, que todo es felicidad y maravilla, sino también es una persona pues más real. Ya conocí en otra etapa tuya. Oye, y hoy sales aquí en Sale el Sol con nosotros y me encanta tenerte aquí. Gracias, Pau. Y justamente en la mañana te preguntaba, oye, ¿estás nervioso? O sea, ¿qué estás sintiendo? Porque siempre da nervio, la verdad. Y me respondiste, no, estoy emocionado. ¿Qué te da emoción de estar aquí en este foro, en esta televisora y con nosotros? Es una muy buena pregunta. Sabes que durante... y la gente sabe que estuve en las mañanas en un matutino casi cinco años y medio. Y yo decidí darle un cambio a mi vida, salir, viajar. Viajar es una de las pasiones que más me encantan y la gente sabe que he estado viajando por todos lados estos dos años. Y regresar a trabajar en la mañana, claro que me da muchísima emoción porque es algo que yo disfrutaba muchísimo, hice grandes amigos en el matutino donde estaba anteriormente y ver a mucha gente por aquí, la gente sabe también que hay un gran equipo aquí. Gran equipo, por Dios. Gran equipo. Me emociona muchísimo estar de regreso en un matutino esta semana. Oye, y hablando de todo lo que haces, ¿también tienes libro? También. Cuéntanos. Bueno, eso estaba platicando justo con Ingrid. Qué largo. No venía preparado, pero atrás de él. Me gusta mucho escribir. Para mí escribir ha sido como la forma de expresarme, más allá de que las cámaras y crecí en la televisión, escribir es mi método, Ingrid no me va a dejar mentir, como de introspección. Y tuve la oportunidad de escribir el primer libro y fue para mí algo muy bonito, la conexión que tuve con los lectores, muy distinto a la televisión. Tengo dos libros. El último se llama Un llamado a la felicidad, que está saliendo por ahí. Lo escribí con mi hermana. Yo creía que hablar de la salud emocional era fundamental hoy en día. Mi hermana es psicóloga, entonces nos juntamos. Fue muy bonito trabajar con mi hermana y lanzamos este libro que afortunadamente fue bestseller a los tres meses y bueno, pues ahí está en todos lados, en las librerías. Pero también estás en teatro. Ya no digas más, en todos lados. Sí, estoy en teatro. Vayan a como quieras, pero amame. Funciones, de hecho el próximo fin de semana voy a estar dando Funciones, una obra divertidísima y teatro pues es el contacto con la gente. A mí el teatro me llena de tanta pasión y emoción como actor y esta obra es de comedia. Tienes que trabajar para pagar los viajes. Totalmente, si no se pagan solos. Oye, pero de todo esto que sabes hacer, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? Disfrutar la vida, Ingrid. Ah, qué bonita respuesta. Eso es mi prioridad. Antes tenía otras prioridades. Hoy mi prioridad es disfrutar la vida, comer rico, platicar, estar con gente que quiero. El trabajo ya quedó en un segundo lugar. Creo que durante una temporada muy grande de mi vida, todo era trabajo, trabajo y trabajaba en Estados Unidos y aquí teatro, radio, televisión, todos lados. Ya hoy mis prioridades cambiaron y es disfrutar la vida. Estamos no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, así que hay que disfrutar. Y hoy que estoy en el programa estoy pasándola increíble. ¡Ay! Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Gracias, la verdad, por recibirme así. Bienvenido. Gracias. Eso es lo que ustedes conocen. Igual, Ingrid. Y se queda toda la semana. ¡Yeah! Vamos y regresamos. Pues muy bienvenido, Roger, aquí a Sal el Sol, tu casa. Y vente, vente, vente a la cocina, porque aquí en la cocina del Sol tenemos a nuestra chef favorita, la señora, señorita, la princesa, la reina de la cocina, Ingrid Ramos. ¡Sí! ¡Señorona! ¡Señorona! ¡Maestra! Eso. Ingrid Ramos como patrona. ¡Ah, dame! ¡Me gustó eso, eh! Nos gusta. ¿Cómo ven si nos podemos bautizar así? La patrona. Ya, cámbiate en Instagram. La patrona, Ingrid la patrona y ya está. Oigan, vamos a arrancar la semana con todo. Y hoy pensemos que somos, bueno, soy mamá y también son papás, ayer que nos ven. ¿Qué hacemos para complementar un plato fuerte y que esté caldoso? Caldo verde de pollo. ¡Cosa rica! Con las guarniciones de una sopa de tortilla, juliana, quesito y crema. ¡Qué rico! ¡Vámonos! Ok, sale. Vamos a la hora, venga. Vamos a comprar, ¿qué piezas del pollo son las más ricas para un buen caldo de pollo? ¡Máslo! Bien. La piernita puede ser. A mí me gusta la piernita. Exacto. En la parte de arriba de la alita también. Exacto. Pidan guacal. A mí no me gusta la rabadilla porque la rabadilla suelta mucho grasita. Tiene mucha grasa, claro. Exacto. ¿Cuál es la rabadilla, perdón? La colita del pollo. La colita, exacto. O si no pidan la columna. ¿No? La columna. Juanito, para ir haciendo este caldo verde, ¿me ayudarías? Vamos licuando. Y vamos a pensar. Dígame usted. Bueno, voy a poner el agüita. Ah, ok. Sí. Vámonos. Yo aquí estoy ayudándote a cortar tomates. A ver, Río. Yo te voy a contar. A ver. Lo que ellos hacen, nosotros comemos. Exacto. Me gusta esta sección, Ingrid. Me gusta eso de... Pero no te sientas como decimos acá, en los laureles. Exacto. Porque de repente les decimos, vénganse para acá. Bajo tu responsabilidad. Exacto. Si me metes a la cocina... Imagínate que tú eres mi invitado diario. Ok. En mi casa. Bien. Te cuido. Sí. Y te consiento. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos verde? Chile poblano, cilantro, tomate, agua, un poquito de cebolla y chile serrano para que pique, pero el poblano para que dé color. Ok. Ok, bueno. Y después, voy a la carnicería. Háganse amigos del carnicero, porque él siempre les va a dar la mejor pieza. ¿Sale? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, guacal con alas, las alas, muslo, pierna, van a empezar a hacer todos sus huesos con agua fría. Sí. Cebollita, ajito, yo digo que lo que tengamos en casa. Si tenemos por ahí cebolla, ajito. ¿Sabes qué? La gente debería aprender a buscar ciertos alimentos que tienes en la casa. Recortes. Recortesitos, desagados, hay que decir, hijo, antes de que se ponga amaro, vamos a usarlo para la receta, porque ir incorporando. Y que todavía puede salir mucho sabor de eso, ¿no? Claro que sí. La receta ninguna es perfecta ni ninguna es definitiva. A ver, seamos honestos. Somos mamás. Bueno, y papás. Y nos gusta, ¿qué? Cuidar la economía. Sí. Definitivamente. Bueno, entonces, ya está el caldo hecho. Cuélelo y desmenucen todas las piezas, justo sin piel y sin hueso. Pensemos siempre que vamos para allá, para los abuelitos, ¿no? Y para los bebés. Digo, ojalá que lleguemos como están nuestros abuelos, ¿no? Sí, fuerte. Fuerte, exacto. Pero antes comían bien, Ingrid. O sea, por eso están fuertes. Exacto. Entonces, cuidemos que no se vaya un huesito. Vamos a poner ramillete de pasote, Juanito, te recibo. Me encanta. Vete de este lado, Roger. Ay, ay, ay. Vete de este lado. Vete, vengas. Vengas. Ya vamos a probar. ¿Y aquí cómo es aceite? ¿Cuántas veces he entrado a la cocina de mi casa? ¿Cuántas? No, pues no, te las cuento con una mano. De este lado, mira. Juanito, te voy a hacer de un lado el aceite, porque hay agua. Vamos a vaciar la mezcla verde al caldo. No pasa nada que esté cruda. Se va a empezar a cocinar. ¿Me ayudas a poner las verduras que ya piqué? Sí, esto huele muy bien, ¿eh? Ok. De este lado. Sí, por parte lógica, primero el chayote con tus manos, si quieres. El chayote tarda en cocinar más. Y después, cuando el chayote esté cocinado, van a agregar la calabaza, que es más tierna. Perfecto. ¿Y ahora sí estás listo? Estoy muy listo. Bueno, se cortaron desde un día de... Bueno, ¿qué ya está el chayote? ¿Le pongo la calabaza? Sí, no, justo lo importante es que ellos sepan ahí en casa que primero, cuando esté el chayote, lo trinchamos, este suavecito, y después viene la calabaza. Ya, bien, claro. Y ya, unos cinco minutos y ya. Cinco minutitos. Ahora sí, esta juliana, si quieres ya no, esta juliana de tortilla se cortó ayer y hay que orearla. Perfecto. Y ahora sí, con tu mano, no la vayas a tirar para que no te quemes acá en el aceite. Y va a empezar a dorarse. ¿En qué momento me doy cuenta que la tortilla en los totopos ya están? Se pone morenita como yo. Bueno, tú estás divina. Divina, divina. Pero si es la primera vez que lo haces, hay que saberlo decir y explicar. Llegan a flote y esas burbujas desaparecen. Perfecto. ¿Sale? Muy bien. Y ya, y está súper crujiente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es moverlo. Sí. Bueno, mover también la cadera. ¿Cómo la mueves? Eso, venga. Carola. Eso sí se hace, Ingrid. Eso sí. Muy bien. Y justo destapamos el lado contrario del vapor para no quemarnos. Y tiene garbanzo. Y esto está de aquello. Y toma de sal y pimienta. ¿Puedo aportar? Claro, claro. Vean cómo queda el caldo de la mano de nuestra querida Ingrid. Así tiene que quedar. Así tiene que quedar. Y mientras tanto, nos vamos a ir a ver qué dicen del otro lado del estudio. Muchísimas gracias. Gracias. Ya estamos de regreso. Excelente inicio de semana. ¿Cómo están? Otra vez saludarlos. A ver, antes de iniciar, vamos con un aviso parroquial para evitar, sobre todo, sustos o malos entendidos. En unos minutos, a las 11 en punto de este 19 de agosto, nuestros celulares van a sonar. Bueno, no van a sonar. Va a llegar un mensaje de texto con la alerta sísmica. No se va a emitir ningún sonido del teléfono. Es más, no es necesario que hayan bajado una aplicación o que tengan acceso a Internet. Este servicio va a ser gratuito. ¿Y qué es lo que busca? Que estemos alerta, además de las vías tradicionales, la alerta, los sky alerts que tenemos y demás, para que estemos al tanto de la posibilidad de un sismo. Recuerden que estamos a un mes de que se conmemore el 19 de septiembre, en donde hacemos un macro simulacro. Pero bueno, a ver cómo funciona este experimento, el cual ojalá tomen con seriedad de quien dependa mandar estos mensajes, porque la vez pasada tuvimos una alerta, que no fue alerta, que porque se disparó sin querer. Entonces, a muchas personas esto los pone muy tenso. Entonces, imagínense nada más, ya no va a ser de ti, sino que tu celular automáticamente va a recibir este mensaje. ¿Qué les parece? O sea, ¿se supone que esta es la forma en la que nos van a avisar cuando haya un sismo? Otra de las formas. Exactamente. Esta es una aplicación que se hace a nivel internacional. Es más, de hecho, en algunos países no solo lo utilizan para los sismos, lo utilizan también para las alertas Amber. En caso de que se perdiera un niño, llega automáticamente. Canadá, por ejemplo, tiene esto. Ahora, ¿a ustedes les parece práctico o les parece bueno que llegue la alerta en el celular? ¿O me parece muy práctico que llegue por todos los medios que tengan que llegar? Hay veces que suenan las sirenas y uno no las escucha. ¿Por qué? Porque estás en, no sé, bañándote. Porque estás en el celular. O porque estás en el celular. O sea que sí. Ojalá y funcione. Y bueno, por favor, si usted está en casa, aquí le vamos a ir llevando de la mano a las 11 de la mañana. Vamos a hacer también un recordatorio para que usted esté tranquilo de por qué le está llegando esto al celular. Así es que muy pendientes. Recuerden, faltan 20 minutos. Va a ser un simulacro. Va a llegar esta alarma. Y usted lo único que tiene que decir es, ah, ok, perfecto, ya me llegó. O si no, a través de las redes sociales va a ser muy bueno que me digan, oigan, ¿saben qué? A mí no me llegó la alarma. O yo no pude verlo o algo por el estilo. Pero nada más no se asusten. Sí, no espante, no espante. Y a lo que pase antes y después, ahí sí, nada más que te haya tirado, ¿no? Ya ven que nosotros somos buenísimos para hacer un antes y un después en las cosas. Oigan, vámonos a las noticias. Llevamos ya varias semanas con intensas lluvias en la zona metropolitana del Valle de México. Y durante este tiempo, al menos en las últimas tres semanas, híjole, hay unos habitantes en Chalco que no la ven llegar. Es más, vean esta situación. Se imaginan tener casi inundada aguas negras. Obviamente los muebles se echaron a perder, los electrodomésticos. No, es que ya perdieron todo. Gran parte de tu patrimonio. Y además el foco de infección que esto también significa, ¿no? Eso que es bien importante. Hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos de por sí, ya tenemos que dengue, que COVID, que no sé qué. Entonces no queremos otro tipo de enfermedad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué sigue inundado? ¿Por qué no se ha solucionado el asunto? Lo que pasa es que, miren, a ver, nosotros vivimos, no por nada nos dicen zona metropolitana del Valle de México. Estamos en una situación en donde la topografía es totalmente distinta. Nosotros nos hemos encargado de poblarla, pero para lo que nosotros son 100, 200, 300 años para la actualidad son dos minutos. Entonces por aquí pasaba el agua y si a eso le agregas que las coladeras las tenemos tapadas de basura, que el sistema de drenaje no es eficiente. Bueno, y aparte ya quedaron también pequeñas. Y que además también ha llovido de una manera impresionante. Miren, ya Protección Civil está aplicando los auxilios necesarios. Hay 400 empleados militares, ya está el plan DN3 con ellos, el DIF, la Cruz Roja, dos plantas potabilizadoras, tres lanchas, 11 vehículos especiales, siete equipos de bombeo y dragado, 14 bombas, camiones cisterna. Y bueno, todos están buscando que mejore esta situación. Lo único que nos queda es que se pueda retirar toda esta cantidad de agua, que los vecinos puedan regresar a normalidad y como ciudadanía dejar de ser tan cochino. Pero además también estaría muy interesante que se haga esto como medida preventiva. Ahora que deje de llover, levantar las calles, hacer lo que tienen que hacer con las cloacas, con todo lo que es el sistema de drenaje y que a la hora de la hora, cuando llegue la lluvia ya estamos preparados para asumir la contingencia. Pero es que te digo una cosa, lo de la basura es una problemática de toda la ciudad. Sí, sí, sí. O sea, es de verdad impresionante. Estaba viendo imágenes de ayer de Polanco inundado. O sea, muchas colonias están inundadas. ¿Por qué? Porque si seguimos tirando basura, se siguen tapando las coladeras y esta problemática se va a hacer cada vez más grave. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas que hicieron drenaje profundo y sacaron un coche? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, sacaron coches, un elefante. Un caballo, un caballo, un refrigerador, un refrigerador. Estaba pensando así. Había motocicleta, había de todo ahí adentro. Cantidad de basura. Y lo malo es que dicen, a mí no me afecta así porque yo vivo en un lugar alto, pero a los lugares bajos les afecta. Y otra cosa, yo creo que necesitamos hacer otro análisis topográfico para ver cómo se ha quedado la ciudad. También los mantos acuíferos, cómo se han visto afectados, las cavernas. Todo esto creo que necesitamos una actualización. No, y las vialidades nos afectan a todos. Y acuérdense que si te estucaes y se llama Río Algo, es porque pasado un día. Pero bueno, hasta aquí la información, 11 de la mañana. Estén bien pendientes, aquí los vamos a mantener al tanto. Síganlo con nosotros. Vamos a ver con Pau. Vénganse para acá porque estoy feliz. Hoy comenzamos con la línea de vida de Gustavo. Y Gus, me da muchísimo gusto de verdad poder presentar tu línea de vida. Gracias, Pau. Porque dice mi mamá que hay que conocer realmente el libro y no juzgar la carátula. Y yo creo que va a ser muy padre poder conocer tu vida, vamos a conocer tu infancia. Y uno de los momentos más dolorosos que viviste, la pérdida de tu padre. Así es. Vamos a verla. Gracias. Vamos. En el número 144 de la calle Yucatán, en la colonia Roma, muy cerca del extinto cine estadio, fue donde transcurrieron los primeros años de vida de Gustavo Adolfo Infante Ceáñez. Un niño feliz, con placeres sencillos. El parque que está sobre la calle de Jalapa y que llega hasta Avenida Cuauhtémoc, pues era mi parque. Yo jugaba ahí todos los días y cerramos las calles, las de Querétaro y la de San Luis Potosí, para jugar fútbol. Y eran momentos que andabas en bicicleta, yo en patineta, nunca pude andar porque nunca tuve patineta. En avalancha nunca pude andar porque nunca tuve una avalancha. Hasta que entré a Imagen, me regalaron una avalancha en la primera Navidad aquí de Imagen. Pero en realidad, cuando yo era niño, pues no había las posibilidades económicas, para comprar los juguetes que todos los niños queríamos, porque los veíamos con Chabelo, todos los domingos. Juan Infante era el padre de Gustavo, un hombre dedicado al periodismo y la publicidad. Amoroso, pero firme a la hora de corregir al hijo que seguiría sus pasos en el futuro. Mi papá llegó a trabajar en muchos periódicos, en El Sol de México, en varios periódicos, en Leraldo. Y yo lo acompañaba de niño al periódico. Entonces, mi papá fue el primer impulsor para que yo fuera periodista, pero también la primera persona que me dijo, no hagas esto, porque te vas a morir de hambre con esto. Mejor sea arquitecto, ingeniero, doctor, abogado. Pero finalmente, cuando uno es terco y como no se hace otra cosa más que periodismo, pues qué bueno que lo hice. La relación con mi papá fue siempre muy grata, muy cariñoso mi papá, pero también muy fuerte, muy fuerte en cuanto a la disciplina. No había manera de salirte por la tangente con él. Había disciplina que eso, el día de hoy, a mis 59 años lo agradezco. Fue con su padre que Gustavo vivió el primer dolor profundo de su vida. Una enfermedad silenciosa que lo cambió todo. Acababa de ser el terremoto del 85 y mi papá estaba con un problema de un dolor que no se le quitaba, no se le quitaba. Entonces, pues, logramos que se internara en nutrición, que es una verdadera maravillosa institución. Y me acuerdo que fue un 5 de enero del 86, cuando a las 6 de la tarde, nunca lo voy a olvidar, porque estaba pardeando la tarde, estaba acostado en una cama y entra el doctor de nutrición y dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y dice, papá, ¿cuál es la mala? Que tiene cáncer de páncreas. Puf. Y el papá y la abuela, dice que tiene una sobrevida de año y medio si empezamos tratamiento hoy. Si no, ¿cuánto tengo? Esos seis meses de vida. Duró seis meses. Seis meses, cinco días. Exactamente. Guardar la calma luego de recibir una noticia devastadora no fue nada sencillo. El regreso a casa ese día es un recuerdo claro en la mente de Gustavo. Venía yo manejando, vivíamos en la colonia Popotla, entonces había que salirse en la salida de San Cosme. Venía yo por el carril de en medio y mi papá me dice, pásate a la derecha. Y yo le digo, ahorita me paso. Y dice, ah, se me olvida que tú eres de los de Agüevo, conducir, pero yo venía y llore y llore. Entonces llegamos y le digo, mamá, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho, Gustavo, luchar. Y ahí empezó otra lucha por la sobrevivencia de mi papá, misma que, pues, ganó el cáncer, ¿no? Con un pronóstico tan delicado, don Juan Infante se fue apagando hasta el día en que decidió partir. Gustavo tuvo que confirmar su deceso. Y mamá llega y me dice, oye, este, creo que tu papá ya se murió. Entonces me levanto y le digo, papá, papá, le hago así y vuelve sangre. Entonces le digo, sí, mamá, ya se murió. Entonces empiezo a llorar y veo que mi papá sonríe. Y le digo, no, perdón, papá, estaba muerto. Era de esos rictus, mortos, rictus, no sé cómo se llame, que sonrió. Entonces empiezo a llorar. Y mamá me dice, Gustavo, deja de llorar y avisa que tu papá se murió y arregla. Cuando esto ocurrió, Gustavo tenía solo 21 años y una carrera que recién iniciaba, de la cual le hubiera gustado conversar con su padre. Mi papá vio el inicio de mi carrera, las primeras entrevistas, la primera que le hice a Irma Serrano en el Teatro Blanquita y la primera nota que me publicó en un diario vespertino con mi nombre. Y sentía muy orgulloso de eso. Yo creo que hablaríamos mucho del México que nos está tocando vivir y del periodismo cómo ha cambiado. Porque era un amante del periodismo y un amante de México. Yo le preguntaría si voy bien o me regreso o qué onda. 11.15 me habla mi hermana y me dice, Gustavo, hay malas noticias. Yo, ¿cómo está mamá? Dice, mamá está bien. Dice, pero fíjate que le encontraron cáncer. Híjole, Gustavo, este consejo que te da tu madre de luchar es lo que haces siempre, lo que haces todos los días. Todos los días. Y me consta cómo luchas por absolutamente todo. Y eras muy pequeño cuando tu papi se va. Me imagino que te quedaste con ganas de decirle algunas cosas. ¿Qué le dirías si estuviera aquí? Bueno, estoy segura que está aquí sentado con nosotros. Primero, primero le diría gracias, jefe, por todas las enseñanzas. Gracias por la ética e inamovible. Gracias por ese carácter a prueba de todo. Y gracias por permitirme aprender de ti. Estoy segura que está muy y muy orgulloso de ti. Gracias por compartir y te queremos mucho. Muchas gracias. Te admiro mucho. Te quiero. Te quiero. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Ingrid, que también la queremos. También la queremos. Y yo a ustedes, querida Pau. Oigan, pero en otros temas, en ocasiones, los suegros pueden dar su opinión a las parejas como un gesto de confianza, experiencia y cariño. Pero a veces, estas opiniones van más allá, por lo que la relación puede afrontar problemas de comunicación. La opinión es válida, pero debe tomarse en cuenta. Salimos a las calles y esto es lo que nos dijo la gente. Pues sí, sí cuenta la opinión porque a final del día los suegros pueden opinar o dar consejos para la pareja para que mejore. Sí se toma en cuenta siempre y cuando sea para el beneficio de ambos, ¿no? Es decir, una opinión con base en la experiencia podría decir que sí se podría tomar en cuenta y no cuando ya se meten de más en la relación, es decir, en toma de decisiones que deberían de ser solamente de pareja, es ahí cuando se debe de poner un cierto límite. Siempre debe haber límites, creo que ellos también están para apoyarnos, pero como todo hay límites porque la relación es privada. Bueno, de mi parte, no, pero la de mi esposa sí y fue tan manipuladora que ya me divorcé, hermano. Entonces, pues, es tóxica mi suegra y sí, sí sirvió, sí sirvió para destruir mi matrimonio. Para platicar de este tema nos acompaña la psicoterapeuta Amelia Aguilar, bienvenida. A ver, compañeros, la opinión de los suegros debe tomarse en cuenta, comienzo con el nuevo. Ay, a ver, yo soy muy estricto en esto, amo suegros, suegras que he tenido, los amamos, pero creo que la pareja, la relación es solamente de dos, cuando entra una tercera persona ya no es una pareja, es un equipo y si es difícil hacer pareja con una persona, imagínate tener que ver las opiniones de un tercer integrante de la familia, cuarto, quinto, ya se mete toda la familia una vez que se mete la suegra o el suegro, para mí, las decisiones de pareja, nada más. Bueno, pero esa es una opinión, pero el consejo sí, o sea, mis papás, yo sí tomo el consejo de mis papás y creo que me ha servido, pero no son tus suegros, pero pueden ser los suegros de alguien, o sea, son los suegros de alguien y también creo que se vale, ¿no? Pero pues me han tocado también de suegra a suegra. Las justificas, porque además como es mismo aconsejar recibir un consejo que ya meterse en tu relación, decir, oye, yo creo que estás haciendo mal esto con mi hijo o hija, lo que sea, entonces es como un espérame, espérame, la relación es de nosotros, lo vamos a arreglar nosotros, se agradece, pero hasta ahí, yo creo que hay cosas que no pasa nada, por ejemplo, es diferente, por ejemplo, a mí mi mamá me dice que me dice siempre, ay mamá, ay, estás muy flack, estás bajando mucho de peso, dices, es mi mamá y bueno, se la paso, pero si te lo dice tu suegra te cae muy gordo, ahora, hay otras cosas, hay que elegir las batallas, por ejemplo, a mí mi suegra me decía, por favor, ponle el suéter emiliano que hace muchísimo frío, estamos en Acapulco a 40 grados, por Dios, entonces yo le decía, tú vas a estar tranquila, ay sí, perfecto, le ponía suéter al niño, el niño estaba sudando y se lo quitaba, no pasa nada, se da la vuelta, o sea, siento que sí puede ser más amorosa y compasiva, para llevar la fiesta, pero exactamente, yo creo que se le debe de hacer caso a la suegra o al suegro si le pedimos su opinión, no si los suegros nos la dieron si nosotros pedírselas, ¿o tú qué opinas, Amelia? Lo más importante aquí es que entendamos que cuando formamos una familia, una familia nueva, esa es tu familia, los otros son tus familiares, entonces, algo muy importante es cómo viene esa pareja que estás formando, porque si tú traes un tema de Edipo y de Electra en donde tu familia de origen no se hablaron esos temas, hay una relación muy íntima entre papá y hija, entre hijo y mamá, entonces, tú a lo mejor no te quisiste dar cuenta y viste esos pequeños detalles que se tenían que haber visto desde antes, porque todos vamos a actuar dependiendo si tenemos resuelto el tema de la familia de origen o no, y lo más importante aquí es que tenemos que entender que venimos de cosas muy diferentes, yo voy a opinar que la familia de mi esposo, de mi novio, son muéganos, son muy raritos, como que juegan cosas de mesa, de mesa, de mesa, eso, entonces, si tú los ves raritos, ellos también te van a ver a ti raro, entonces, hay que entender que son dos conceptos diferentes, pero lo más importante es, una de las cosas es, no confundamos tu familia de origen, tus papás y tu centro en donde tú te relacionas de cierta forma con los suegros, pero, muy importante, lo básico, dependiendo qué tan sólida sea tu relación de pareja en ese momento para poder tocar el tema de no me cae bien tu familia, no me gusta, y tu hermano es un mantenido, es un bueno para nada. Ay, no, eso sí es intocable, yo digo que no se puede hablar mal. Entonces, por eso es tan importante entender en qué proceso estamos y que estamos formando una familia y que los otros son. Yo amo la respuesta cuando... En el noviazgo hay que checar con quién te estás emparentando, pero amo la respuesta de señora, usted ya educó a su hijo, déjeme en paz educar al mío porque deja mucho que desear la educación del suyo. Oye, bueno, yo soy suegra, yo soy suegra, tengo dos nueras a las que adoro y yo sí creo fielmente que yo le tengo que hacer la barba a ellas, ellas no a mí, porque si yo me empiezo a meter en su relación y si me porto grosera, no van a querer estar en mi casa, se los llevan, así que yo calladita, medio masculita y a mi madre. El 60% de las mujeres tenemos o tienen problemas con la suegra, solamente el 16% de los hombres tienen estos problemas con las familias políticas, entonces sí es un tema en el que nosotros tenemos que entender, mamás, papás, nuestros hijos son prestados, si nosotros desde chiquitos los vemos como eres mío, no voy a dejar... Porque es mi hijo. Mi hijo, la lactancia, el yo hago todo, el yo te procuro, el yo te cuido, o no tengo vida porque se la doy toda a mis hijos. Qué buen comentario acabas de hacer, todo se vuelca en relación de mis hijos. Pobres hijos. Lo que va a pasar es que van a llegar a la adolescencia y entonces la culpa es la que va a llegar. Pero es más difícil suegra de hombre, o sea, mamá de hombre o mamá de mujer. Mamá de hombre. El problema es tú con tu suegra hombre. No, 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 yo sé, pero a veces a mí me han tocado dos suegras, hoy bendito tengo una que amo y adoro, la otra era una metiche que... Le mandamos un saludo. ¡Corran! Y se lo digo de frente, señora vieja, metiche. Lo que pasa es que hay dos suegras que creen que son la esposa o la novia del hijo. O sea, yo lo veo con mi mamá, o sea, la relación con mi marido era muy diferente a la de con mis cuñadas, ¿no? Porque sí, sí sentía, no se metía, bendito Dios, pero sí sentía, por eso siento que es muy diferente la mamá de mujer a la mamá de hombre, o sea, la suegra de hombre a la de mujer. Total. Yo creo que el 16% de los hombres no tienen estos problemas porque como que no es igual. solo tienen ese problema, o sea, muy poquito porcentaje, ¿cierto? Y nosotras como mujeres, el 60, todas hemos tenido problemas con suegra. ¿Cómo se pinta la raya? Digo, para la gente que nos está viendo, o sea, ¿cómo es una muy buena manera de pintar la raya para que no se metan en la relación? No se meten lo que no le importa. Primero que nada hay que tener estas conversaciones incómodas con tu pareja porque tú estás formando una familia y vamos, de verdad, esto es importantísimo, la migración de la prioridad va a tu pareja. La familia tiene que tener otro lugar, pero tenemos que entenderlo desde el origen, desde estoy con una nueva familia. Si yo sigo trayendo rollos y culpas, pues entonces no voy a atreverme a llegar a decirle a mi mamá, por favor, respétanos. La raya la tiene que poner el hombre, el hijo, el hijo, no tiene la que poner tú. Oigan, en este momento le vamos a pedir a Enrique que entre porque como nos comentaste hace un rato... de cosas molestas, vamos a hablar sobre las alertas. Déjenme comentarles que en 15 segundos todos con sus celulares en mano, vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta alerta. alerta sísmica que vamos a recibir al celular. Está en 5 segundos, 6 segundos cuando lo vamos a empezar a recibir. Ahorita tengo mi celular todos en sus casas en este momento sin bajar alguna aplicación. Ya son las 11 de la mañana. No sé ustedes si alguien ha recibido alguna alerta. Todavía no. Lo hemos recibido. Seguramente estamos... Quiero pensar que allá en la central del sismológico están... ¿Cómo se llama? Haciendo la radiación. Aquí en imagen tenemos una muy buena señal. Allí en casa no sé si nos pueden decir a través de redes sociales. Se supone que a las 11 teníamos que estar esperando una alerta. 11, 11, cachito. Sí, claro. ¡Ay, Dios! Aquí es muy importante. Ojo, este es un primer cáliz. Quiero pensar que si no funcionó o si funcionó como ellos pensaban, lo va a hacer para poder ver cuáles son las cosas que están bien, cuáles son las cosas que están mal. Porque imagínense, si tenemos una alerta de un sismo en Acapulco con el epicentro en alguna zona de Guerrero, ¿alguien lo ha recibido? ¿No? Yo quiero pensar que aquí no tenemos tan buena señal. No, son demasiados celulares. Son demasiados celulares. No, son demasiados... Solo tengo que ir a basar la vista. ¿Alguno hubiera recibido? Entonces... ¿Quién quiere? ¿Qué viene? Vaya. Ah, no. No. Está bien. Ustedes díganos solecitos. ¿Nos pueden mandar un mensaje? Que termine el cafecito el encargado de mandar el SMS. Sí, exactamente. A ver, mexicanos, vamos a ponerle el lado positivo. Qué bueno que no pasó. ¿Por qué? Porque significa que tienen que arreglar muchísimas cosas. Porque en cuestiones de segundos si hubiera habido un sismo, imagínense, por ejemplo, ahorita están metiendo el hashtag de alerta sísmica y no, efectivamente, ahorita no ha habido nada. Y, bueno, si sube algo, vamos a estar muy pendientes de lo que dice el Sismológico Nacional. De hecho, me voy a meter aquí a ver si dice... ¿Qué creen? ¿Qué era broma? Ahora, aquí nada más hay un punto. Si ustedes recibieron el mensaje, no se asusten. Era un simulacro. ¿Cómo les fue? En casa, mándenos por redes sociales. Exacto. Gracias, Amelia. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Luego va a sonar cuando no nos habéis. Exactamente. Mientras nos estamos bañando va a sonar. Asustado. Sí, seguramente más adelante lo vamos a recibir. Oigan, pero vamos a enlazarnos nuevamente con Katy que continúa paseando en la Torre Latino, la torre número 45 más alta del mundo. Katy. Chicos, yo sigo por acá recorriendo la Torre Latino. No quiero que no más vean. Estoy en una de las áreas de acá donde se encuentra una colección de la muñeca más famosa del mundo. Hay aproximadamente unas 1,500 muñecas por acá. A ver, aquí con mis chicas. Chicas, aquí hay muchas profesiones de muñecas. ¿Ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Policía. ¡Ay, muy bien! ¡Qué ruda! Bueno, sigamos viendo muñecas. Déjenme decirles que esta es una colección grandísima que con cada época la van renovando para el Día de Muertos. También vienen como que a ejemplificar con trajes del Día de Muertos, para Navidad también y decoran. Y está muy bonito el espacio para que lo vengan a recorrer con su familia, con las niñas que tienen en casa. Pero miren nomás el otro lado de la colección. Este lado de la colección son armables, coleccionables. Vamos a encontrar carros, cohetes, aviones. Todos ya saben que son armables para que los niños vengan y vean todos los espacios que hay por acá. Que por cierto, aquí tengo a mis ángeles. A ver, ángel número uno, ¿qué te gusta más? ¿Los carros, los cohetes o los aviones? Los aviones. Los aviones. Están bien padres, ¿no? Sí. ¿Seguimos viéndolos por acá? Vamos a ver. Mi ángel número dos. Ah, no, tú, Isaac. Vente por acá. A ver, ¿qué te gusta más de la exposición? Pues los chaturitos. ¿Chaturitos? Están padrísimos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, me voy a ir de este lado también aquí con mi ángel. Otro ángel, ¿cuál te gusta más? ¿Los carros, los cohetes, los aviones? Los carros y los aviones. ¿Los aviones? Ajá, los aviones, como por ejemplo esa de ayer. Ay, ándale, están buenísimos, ¿eh? Oye, ¿y de ustedes quién se sabía qué año inauguraron la Torre Latina? A ver, en el año mil, en mil novecientos cincuenta y seis en treinta de abril. Ay, es que ya vieron, ese me lo estudió todo, pero bueno, familia, seguimos conociendo más de este espacio, viendo espacios para que ustedes lo viesen el fin de semana en familia. Les mando un besito y nos vemos al ratito por aquí mismo, ¿va? Sigan viendo, sale el sol. ¡Qué bonito! Está padrísimo, ¿no? Padrísimo, tiene museos, miradores, qué mejor que nos ator el latino que está hecha para ver a todo nuestro México. Hay que darnos una vuelta ahora que los niños siguen de vacaciones. Así es. Pero los tuyos no. Los míos no. Yo soy la que está de vacaciones. Exacto. ¡Vamos tú y yo! Exacto. Y ya estamos en Pájaros en el Alambre. Vean este accidente que tuvo Ashley de Hash en la grabación de su video. Por poco se queda sin dientes y lo peor que fue su hermana. ¡Sí! No, sí estuvo duro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? O sea, siempre les voy a reconocer la actitud que traen. Se llevan bien, se ríen de todo. Exacto, porque terminaron atacadas de la risa. Pero estaba en la intensidad del baile y pues le di un rodillazo. Pero yo primero pensé que la que se veía lastimado era Hanna porque mira, se cae. Sí. Pero no, se cayó de lo fuerte que le pegó. Sí. Ay, pobre. Pero me imagino que ya estará bien. Perdón, es que me río porque ellas se ríen que sacan la toma de cómo dejó la boca ahí puesta. Ahí, en la rodilla. Es como cuando los que chocan y la de atrás va muy maquillada, deja la cara así pegada en el asiento. En el asiento. Ay, qué horror. Oigan, y lo que está en boca de todos, Robert De Niro sorprende a sus 81 años. Mire por qué y Maluma, todo un éxito en San Luis Potosí. Esto está en boca de todos, el salto que realizó Robert De Niro en un yate a sus 81 años de edad, mismo que fue compartido por su hija, Drena De Niro, en redes sociales. A Dani Flow le robaron su gorra durante un concierto en Zacatlán, Puebla. Por esto, perdió los estribos y arremetió contra el público. Se revelaron imágenes de la serie La Máquina, protagonizada por Diego Luna, Gael García e Isa González, misma que verá la luz en el mes de octubre. Maluma se presentó con éxito en la Feria Nacional Potosina ante más de 100 mil personas y el colombiano quedó agradecido con los presentes. Soy Flo Yomachuca y seguimos en Sale el Sol. ¿Qué tal se aventó del yate? Sí, el del yate y de Dani Flow que se le pierde la gorra. Pues fíjense, o sea, hay que andar con cuidado, como dice uno, viene a entretener y a cantar y que te vuelan cosas. Pero sí se enojó. Mucho. Sí, pero Maluma cuando le robaron el celular también se puso muy mal. Bueno, pero el celular igual y trae una fotito comprometedora la gorra, ¿qué? Tu ADN, ¿no? De marca carísima. Eso sí, puede ser. ¿Ya te llegó el mensaje? ¿Cómo? ¿Ya te llegó el mensaje? ¿Te llegó? A ver, porque seguimos esperando a que llegue el mensaje. No, no, no. Tranquilos, 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 en casa, tranquilos. Hay información. Ya fui por el teléfono de mi casa, no se preocupen, en este va a llegar, que pasen muy buena mañana. A ver, yo, a ver, a ver. Gracias, Kike. Hoy tú tienes un mensaje importante. Yeret, Yeret, que vea el programa Sal el Sol, le mandamos un saludo, cumpleaños, un gran abrazo para él. Saludos, saludos, saludos. Yo aquí me quedo, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos mañana también tempranito 9.30 de la mañana, que los voy a acompañar toda la semana. Qué placer. Oigan, en terminar Sal el Sol, disfruten de Rocío y ya saben, en la tarde 5.30, disfruten de enamorándonos. Que tengan un hermoso día, nos vemos mañana. Buenas semanas. Vas a esperar toda la vida ahí, vas a sentir bien.